Muy buenas amigos y amigas, vamos a ver Géminis para esta jornada, empezamos por la salud. Bueno, hay cositas del pasado, cositas especialmente heredadas de la familia, los genes, que te van a estar hoy molestando un poquito, ¿vale? Bueno, como estás acostumbrado o acostumbrada, es un día de esos y entonces tomarlo con tranquilidad. Bueno, en cuanto al dinero, lo económico, lo laboral, hay personas que te pueden asesorar, te pueden aconsejar en el tema de tu carrera, de tu negocio, de tus inversiones, y no sueles recurrir a ellas, entonces conviene que lo hagas, conviene que te quites ese pudor, ese pudor, esa sensación de no querer pedir consejo, pues te conviene y te va a dar dinero, ¿vale? En cuanto al amor, en el amor hoy puedes tener sensaciones de celos contra tu pareja, habrá cosas en las que te tengas que morder los labios para no hablar, y sería peor que hablaras, ¿vale? Son cosas sin importancia, pero que tú vas a tener arranques de celos, que vas a tener que callarte, pues si no vas a molestar a tu pareja, pues tu pareja no se viste de esa manera, no hace esas cosas para fastidiarte ni para buscar historias, sino precisamente por estar guapo o guapa para ti. Y entonces, cuidadito con ese tema.